Hola, ¿qué tal? Aquí están las noticias. Hemos dicho, son nuestros hermanitos menores. Con el objetivo de proteger uno de los patrimonios naturales y culturales más emblemáticos del Caribe colombiano y del país, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, en un trabajo conjunto con los cuatro pueblos indígenas de la sierra, acordaron ampliar el área de protección del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Esta es una decisión histórica que se toma con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y es la ampliación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y la Reserva de Biósfera en 172 mil hectáreas, cubriendo los municipios de Ciénaga, Fundación, Santa Marta, Valledupar, Dibuya, Pueblo Nuevo, en tres departamentos, con el propósito de salvaguardar el agua, la pervivencia de los pueblos y sobre todo proteger tanto de la minería, de grandes obras de infraestructura, de gran escala de agricultura, esta reserva nacional, no solo ambiental, sino cultural, no solo del país, sino de la humanidad. Con esta medida, el país alcanza más de 49 millones de hectáreas protegidas que consolidan a Colombia como potencia mundial de la vida. Lo que estamos haciendo en este momento es ampliar el parque, o sea que 175 mil hectáreas entran a ser Parque Nacional Natural. Es la categoría de conservación más estricta del país y lo que busca precisamente es proteger la pervivencia de los pueblos de la Sierra Nevada, su cultura y también obviamente la estrella hídrica que es la Sierra Nevada de Santa Marta para tres departamentos. La declaratoria de ampliación de esta área, ubicada en el Caribe colombiano, se constituye en un gran logro para el país, para los pueblos indígenas, comunidades y ciudadanía que están reclamando la presencia del Estado, con acciones concretas para la protección de sus territorios, que se han visto afectados por la deforestación, los efectos del cambio climático, entre otras amenazas, con la ampliación. Además, se busca la protección de la diversidad cultural, los usos y aprovechamiento que milenariamente le han dado los pueblos indígenas de la sierra a su territorio, la preservación de sus prácticas culturales, su autonomía y gobierno propio, clave para la protección de los ecosistemas que corresponden a espacios sagrados y linajes de autoridades ancestrales necesarios para mantener el equilibrio del mundo. Por algo hoy para nosotros la tierra es la madre, es la que nos da la vida. Entre los objetivos de conservación del área están proteger y conservar el territorio ancestral de los pueblos Kogi, Arhuaco, Huigua y Cancuamo en el Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, para asegurar la integridad y pervivencia de las culturas ancestrales. Conservar los sistemas naturales, representativos del territorio ancestral de la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, presentes en el área protegida, que buscan garantizar la vida y su diversidad, salvaguardar las cuencas hidrográficas, la regulación atmosférica y climática, como beneficio de las culturas ancestrales, la región y el país. En pleno sol, que es nuestro padre que nos ilumina a todos, en cualquier parte que estén, pues es él la que nos cuida. Es importante anotar que esta ampliación mantiene vigente la Resolución 0369 de 2022, por la cual se prorroga el término de vigencia de la Zona de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, declarada mediante Resolución 504 del 2 de abril de 2018. Entre las actividades que se prohíben en el área protegida ampliada, se extienden las restricciones a la minería, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, la agricultura a gran escala y la extracción forestal comercial. Este logro es el resultado del trabajo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales y los cuatro pueblos indígenas. Y esperamos este momento importante, también histórico. De esta manera, se reafirma la apuesta del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro por proteger el patrimonio ancestral, cultural y natural del país, donde las comunidades y los pueblos indígenas juegan un papel protagónico como guardianes de la biodiversidad y actores activos en la construcción de la paz total. Más adelante, regresamos con otro bloque informativo. Más adelante, regresamos con otro golpe. ¡Azú! CC por Antarctica Films Argentina